No es la primera vez que Boca Juniors va a la carga por Paolo Guerrero. Anteriormente, quisieron contratarlo, pero su alto costo en el mercado los hicieron desistir del Suea o, igual. Lo agendaron para Mega Amperio S adelante. Hoy tienen una oportunidad. Se dice que Boca Juniors venderá al jugador Darao. Gracias. Boca Juniors